Hola Mundo Alexiano, si tienen problemas con que YouTube les avise de mis videos cada vez que los publique asegúrate de hacer lo siguiente, entra, dale a la campanita y dentro de la campanita selecciona todas, ok? Así todo te va a salir. Hola que tal amigas y amigos, sean todos bienvenidos, yo soy Alexo y esto es Mundo Alexo Play y hoy vamos a jugar un juego de un alumno muy novioso, yo doy clase de desarrollo de videojuegos y hoy voy a jugar un juego que hizo un alumno mío, de hecho no es un juego completo, es como un ejercicio que hicimos en la última clase y me gustó como quedó y lo voy a mostrar. De todas maneras, si te gusta el desarrollo de videojuegos, vete a Facebook y busca Universo Indie Game Dev, que es genial. Bueno, vámonos hacia GameJolt, es una página de GameJolt y aquí está Iceman, es el nombre que se colocó mi alumno para GameJolt y pues acá pueden jugar juegos, de todas maneras yo voy a dejar esto en la descripción si lo quieres probar vamos a ver de qué se trata, aunque ya yo sé, pero no lo he jugado, simplemente lo he visto como lo juega él y hoy pues vamos a jugarlo. Ok, somos este pequeño, wow la música es bien, wow a ver, qué es esto, un helado ah, perfecto, me da el chico heladero, ya veo ah, me quitaron el helado ok puedo aplastar los tipo Mario me encanta como hace el doble jump, mira está muy bien dibujado el doble salto, eh me gusta, me gusta puede mejorar un montón, pero está bastante bien ay caramba ya me estoy muriendo ya ok ah aquí está el heladito, lo necesito en mi vida el helado, muy bien no, pero es que me lo quitan muy rápido desgraciados ok, los robs son los que disparan y los, ya estoy muriendo y los verdes no disparan dame mi toma muy bien muy bien, muy bien muere ajá, muy bien el pixelar de atrás no lo hizo mi alumno lo hizo lo buscamos en internet a ver, aquí hay otro heladito ah, cuando agarro helado me devuelven todas mis vidas genial me encanta esto me encanta como está los gráficos los ha hecho él aquí hay un pequeño detalle pero bueno es imperceptible a los que no ay, menos mal que estaba esto aquí no, 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 no a ver, a ver oye, el juego es entretenido cabe destacar no porque lo haya hecho un alumno mío pero está bastante bien y gráficamente está interesante ok, aquí llegamos al portal oh, nivel 2 genial a ver, a ver tipo Mario me recuerda mucho a Mario ok, al parecer esto va a ser un nivel un tanto difícil porque me están dando muchos helados 2 lo sabía a ver, a ver bérmoles pero es que son increíblemente tienen mucha oh, me estoy muriendo me estoy muriendo no voy a morir no voy a morir ok, he recuperado vida genial gracias, se agradece ya he perdido me encanta como gira oh, he muerto como un idiota de la peor forma muy bien muy bien, muy bien, muy bien oh, me ha pegado ok dame mi helado me encanta el sonidito del helado ah, demonios segundo nivel chicos oh, pero es que son muchos muerto wow, es que no perdonan a nadie cuidado, cuidado vamos a disparar vamos a disparar acá ajá, ya le agarré la onda muy bien, muy bien ya le estoy agarrando la onda muy bien, muy bien era yo el que no sabía no le agarraba la onda muy bien muy bien amigos wow, ahí arriba hay muchos ahí se van a quedar me encanta la música casi muero me gusta el nivel 2 ok aquí llegamos al portal nivel 3 chicos wow hay algo allí hay algo allí que me está mandando una tormenta de de fuego desde arriba wow cuidado, eh cuidado, eh oh, oh de abajo también me cae tengo que tener mucho cuidado oh, me estoy muriendo no vamos oh que es que le pasa chicos a esto es demasiado no presiona R para volver a empezar ah, por lo menos empiezo de ahí, eh muy bien por lo menos empiezo de allí chicos eso está muy bien mi alumno me encanta porque porque es un juego hecho por un niño por un niño chicos por un niñito y está bastante interesante ajá le faltan algunos sonidos de cuando mata a los enemigos y todo esto pero oye este juego lo hizo en cuatro días alrededor ahora ok, ok voy bien muy bien le caí bien le caí bien le caí ah necesito ese poder eh necesito el poder porque el poder me ayuda a disparar ok, ok muy bien llegamos al portal babies oh, oh miren tenemos a Bowser wow wow tenemos el esta a ver a ver oh cuidado cuidado está bueno me gusta oh pero es bastante agresivo el Bowser oh cuidado Bowser eh cuidado Bowser ah necesito otro lado vamos oh no perdí el helado oh 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 tengo que tener cuidado a ver no me mató no me gusta la posición donde están los helados eh quiero acotar eso pero bueno vamos a matarlo me gustaría que tuviera otra música cuando está el jefe para darle como más dinamismo pero bueno se utilizó solo una música así que está bien el juego hecho en cuatro días chicos a ver a ver a ver ahora si lo vamos a matar ahora si lo vamos a matar muy bien ah me quitó demonios está 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 espectacular es ese me quita vamos vamos aquí aquí ¿quién es tu padre? ¿quién es tu padre? yo soy tu padre baby hemos ganado tenemos un sonido de triunfo muy bien muy bien muy bien mi puntaje es 4300 está bastante bien vamos a darle aquí a ver créditos gracias por su apoyo si donas a mi proyecto en GameJolt ayudará a que próximamente esta demo y otros juegos lleguen a la Play Store él me dijo que le dé a esta bolita porque hay una sorpresa vamos a ver agradecimiento especial a Alexo genial genial muchísimas gracias de verdad Hugo rebasa Hugo rebasa rebasa mis expectativas Hugo muy bien muy bien muy bien de verdad me gustó lo disfruté mucho es un juego sí bastante corto pero recordemos que esto lo ha hecho en 4 días obviamente este es el último módulo de mi clase de videojuegos el módulo de plataformas yo siempre doy mucha libertad de creatividad de creatividad a mis alumnos así que casi todo lo que está allí es idea de él de hecho los dibujos son de él y de verdad me parece muy muy bien lo que ha hecho las animaciones de personajes son muy muy buenas me provoca ser como un tributo este juego está bonito me gusta mucho estoy bastante contento y orgulloso de lo que jugué y de lo que vi y de lo que me hizo transmitir el juego es bien divertido tiene algunos detallines que se pueden acomodar obviamente pero está bastante bastante bien me alegra que con las cosas que yo enseño muchos niños puedan crear sus propias historias y desarrollar sus proyectos es una manera como que de sacarlos del ocio y que se pongan a hacer algo creativo y por qué no productivo así que las personas que quieran apoyar a Hugo Rebasa en la descripción de este video va a estar su página de GameJol simplemente entran allí al entrar allí sale publicidad y todo eso y él va a generar ingresos así que con eso basta solamente con ir a buscar su juego descargarlo o jugarlo online ahí estarían ayudándolo bastante nos vemos en un próximo video cualquier cosita en la descripción de comentarios puedes darme una recomendación en un juego que quieras que yo juegue nos vemos y chao y chao y chao y chao y chao y chao y chao